... Estamos dentro ahora mismo de los cuatro o cinco municipios únicos que vamos en tiempo y forma. Esta convocatoria, por si usted no lo sabe, señora Cobo, esta convocatoria es de diciembre de 2016 y la Junta de Andalucía, que es muy diligente, ha dado lugar a que pasen dos años sin poder empezar la escuela-taller, la casa de oficio, porque son muy diligentes. Digo que son muy diligentes por una razón, porque la resolución de 22 de diciembre de 2017, un año después de salir la convocatoria, en un año han modificado dos veces las fechas de ejecución de los proyectos aprobados. Eso es diligencia, señora Cobo. Y usted no se ha dignado a preguntar ni siquiera en la Junta de Andalucía a ver qué pasaba con las escuelas-taller. Y ahora viene diciendo que el Ayuntamiento de Linares, que no ha empezado porque no le da la gana, porque estamos en otras cosas. No, en otras cosas están ustedes. Usted ya se está buscando empleo y por eso tiene usted la cabeza donde la tiene ahora mismo. Le voy a decir, simplemente le voy a dar los datos que me constan desde la escuela-taller. Aparte de haber modificado la Junta dos veces el proyecto, le he dicho y lo vuelvo a decir, Linares está en plazo. El 8 de noviembre se seleccionó el alumnado. A partir de esta fecha teníamos 45 días hábiles para comenzar a contratar. Quiere decirse que nos vamos a 16 de enero. Ayer día 21, hoy día 21, perdón, se ha contratado ya a la persona que va a dirigir esa escuela-taller. La próxima semana, el día 26, que son las personas que hay que contratar, además del alumnado, tenemos ya para contratar a los dos monitores o monitores que necesita el programa. Y, además, un administrativo o administrativa que necesita el programa. Y puedo asegurarle a la señora Cobo que el día 16 de enero, el 16 de enero, estamos trabajando en la formación de 15 personas que van a esa escuela-taller, ese alumnado, para recibir formación en albañilería. Hoy en día sabemos que, bueno, que hay, pues, falta de mano de obra profesional y la escuela-taller de Linares se va a dirigir a esa formación en albañilería. Para una vez recibida esa información, porque van a estar un año, son seis meses de formación y seis meses después para ponerlo a realizar funciones de albañilería con respecto a la formación que han recibido. Pues, esto va a ir dirigido, y os leo los antecedentes y objetos del proyecto. El presente proyecto tiene por objeto la urbanización del acceso a los inmuebles de la Estación de Madrid desde la Glorieta de América de Linares. Esto es terminar todo el entorno, desde la Glorieta de América, terminar todo el entorno de las casillas de Renfe, que se terminaron ya, y que, por cierto, hay ya asociaciones de salud en esas casillas, y lo que nos queda es terminar el entorno. Y a esto se va a dirigir esta escuela-taller. Señora Cobo, infórmese, infórmese, o ya no le interesa. Usted fue delegada de empleo. ¿Usted por qué no se dirige si tiene contacto en la Consejería de Empleo? Oye, ¿cómo va esto del tema de las escuelas-taller? Antes de salir ahí, con esa diligencia y con esa lengua tan suelta, para decir barbaridades, barbaridades nada más, y todo en contra ahora del Ayuntamiento de Linares. Pues no parece que usted es de otro municipio. Señora Cobo, ¿por qué no se ha preocupado usted de su pueblo? Mejor lo hubiera ido. La escuela-taller de Linares es de las cuatro o cinco que están en plazo, que han empezado ya con la contratación del personal, con la selección del alumnado, señora Cobo, que sí, que estamos en tiempo. Es más, es más, hay bastantes municipios, de los 97 municipios de la provincia, que se van a acoger a una prórroga y tienen de plazo. O teníamos de plazo en Linares, si no hubiésemos acogido a una prórroga o no hubiéramos hecho las cosas, teníamos de plazo hasta junio. O sea, que hasta junio teníamos de plazo. Algunos municipios lo van a hacer, en fin, ellos sabrán su... Pero Linares no lo ha hecho, Linares está dentro del plazo, señora Cobo, que no hemos empezado porque ustedes modificaron dos veces la normativa. Linares no lo ha hecho, Linares no lo ha hecho,